¡Ey, qué pedo, vatos! ¿Cómo están? Pero que estén súper chingos. Bienvenidos a Silent Hill. ¡Tripasmo! ¡Sale dura! Que es... ¡De pedo, jo del diablo, güey! ¡O mames qué pedo! Porque se pone en el otro mundo. Porque es así de estas cosas. No sabemos. No sabemos, pero... Estamos en Silent Hill, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor por... A lo mejor esta morra tiene... La esencia de Silent Hill. Pues como ya saben lo que pasó... A lo mejor esta morra... Tiene adentro algo, güey. ¡Catú, madre! A ver... ¿Dónde? Hay dos... Tres... ¡Se mueve todo el pedo aquí! ¡Qué realismo! ¡Ah! ¡Hola! ¿Quién está aquí? ¿Qué es eso, madre? ¡Se mueve muy raro! ¡Ah! 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 Está bloqueado. ¡Oh, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? Cerrada. Cerrada. Abierto. ¡Ah! ¡Ay! Ok, este lugar está muy grande. ¡Oh! Hay un gordo aquí. No despiertes. Por alguna razón, lo único que hay en la nevera es hígado. Pero espero que no esté podrido. ¡Llegada! Mira, está dormido. Ve yo... Haciendo la maldad. ¡Ay, Javi! Le hago, estoy bien dormido y tú lo interrumpes siempre. Lo buscando, ¿no? Porque así apagana me dices. ¡Javi, corre! ¡Suscríbete! No es tu culpa, ¿eh? Dame esto. Tú no lo necesitas. ¿No puedo cruzar por acá? La verdad. ¡No! La pone la línea. ¡No puedes, perro! Ok, gracias. ¡Madre mía! Ahí hay peligro, así que... Me voy para acá. A mí es que era esa madre, güey. ¿Ya me habíamos visto eso o no? ¡Desperado! Aparecer. Hay una... emergency staircase. Y creo que es la entrada o no sé. La salida. Estamos en el primer piso, ¿no? Ok. No se puede apagar. Hola, ¿cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿Qué es eso? Está bien, señor. Voy a agarrar esto. Aquí hay un libro. Parece... Un libro de cuentos. No voy a desaparecer mientras leo, ¿eh? Perdón. Era hace una vez un monstruo que vivía en las puertas de un pueblo. Era un monstruo muy malo que daba mucho miedo. Atrapaba a la gente y al aplastaba con sus grandes dientes. A los vecinos del pueblo les asustaba el monstruo. Y nadie se atrevía a acercarse a las puertas. Todos se quedaban dentro del pueblo. Cuando el rey... El rey... El rey... Se enteró de esto. Mandó llamar a sus caballeros. Los caballeros cabalgaron dispuestos a derrotar al monstruo. ¡Ja! ¡Toma! Sus espadas acuchillaron y sus lanzas arrojaron. Pero el monstruo no moría. El monstruo se echó en la boca a los caballeros. Uno a uno, incluidos los caballos. ¿Qué iba a hacer el rey? Se inquietó y se preocupó y caminó nervioso, pero no hallaba solución. Poco después, la sacerdotisa del pueblo acudió al castillo. Era una persona buena y amable. El rey le pidió que derrotase al monstruo que vigilaba las puertas. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo. Creo que me lo prestó alguien. Pero no recuerdo cómo acababa. No leí la historia del principio. Oye, señor. ¿Qué hacemos? ¿Lo tengo que matar o qué? ¡No! ¡J! A ver, vamos a intentarlo. ¡No! Creo que se va a amputar, ¿no? O no sé. Ok. Entonces, señor, nos vemos... en otra parte. A ver, marca algo ahí el mapa. ¿Monstruo? Oh, sí, sí lo marca ahí, güey. Bueno, vamos a checar los pisos a ver si... no sé... que me ayuden a... A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo cosas acá importantes que recogí. El hígado, pues, sepa la mapa. ¿Dónde va este pedo? ¿Pasa que es importante o no sé? Ah, oxidol. Los utiliza para se implementar cortes de heridas, sal, espuma... ¿Lo puedo utilizar? No, porque estarían en suministros, ¿no? Porque... Bueno, no sé. O sea, ¿cómo nunca había utilizado esto? Pues, no, ¿qué, qué? ¿Un tiro, qué? Hígado del cerdo. Estaba en la nevera del café. Tengo que hacer algo con esto antes de que se... ¿Para qué? ¡A la carnita! ¡Sat! ¡Norteña! ¡Está morreo! ¡Está morreo! A ver, segunda piso. No sé qué piso estaba yo antes. Ok. Estoy en el... Ese es el segundo. El primer piso está el monstruo. Que cubre... La salida. ¿Por qué pitos tienes que ponerte ahí, eh? No sé, te puedo poner en otra parte ahí, haciendo tus manos. No, no, no. Tienes que hacer nada en la salida, eh. Hijo de tu pinfloy. ¡Tú no jala, güey! ¿El cuatro? El cuatro sí fue. ¡Qué misterio! ¡Uy, uy, uy! Bueno, no sé si el tercer piso lo visité. No. No se puede acceder ahí. Oh, por Dios. No se escucha nada. No se escucha nada. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ven, caí! ¡Ven, caí! No se hace un chingo de ruido. Con razón los monstruos nos... No se escucha, güey. No se espera. No, güey. No, es temer. ¿Qué es este lugar, güey? ¿Qué? ¿Los baños no se puede? ¡Qué bueno, güey! Mucho gusto. No los baños. ¡Qué bueno, güey! Que no se puede. Ok, tengo aquí por esta parte, entonces. ¿Qué? ¿Está todo cerrado? ¿What? ¿Y por dónde se abre? Al parecer veo una puerta aquí. Ah, pero no se puede acceder. ¡Ve que hay algo! Muy bien. ¿Ustedes vieron algo? Yo no. Esa puerta, güey. ¡Qué pedo! ¿Quién diseñó esto, eh? Ahora vamos a salir. ¡Quinta! Ok, otro lugar que no he llegado. A ver qué hay aquí, eh. Ahí te vais a morir. No pasa nada. A ver. Por favor, baños. No quiero baños. A ver, a ver, a ver. ¡Holy shit, motherfucker! ¡Muffet! ¡Qué bueno que están cerrados! ¿Por qué no están viertos, eh? ¿Por qué no están viertos, eh? ¡Ah, qué haces! ¡Joder, perra! Yo te conozco. ¡Cuprot bonfinger! ¡Azú! ¡Again, porra se calarlo, a ver! ¡Ah, pute! ¿Aca? ¡AH! ¡Hijo de perra! ¡Ahí está! ¡Quédate ahí! ¡Ah! 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 Ok, es donde iba por ahí ¡Ah! 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 Esas cosas no me gustan Ya hay un enemigo que se mueva lento, ¿no? ¡Ah! 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 Miren como camina No importa Hola, hola Bueno, no hay nada Ok, aquí hay algo Me va a decir que esta persona ¡No se dejame! Tengo cerías Se acaban los cigarrillos para mí Los dejo para siempre Hasta maravilloso No vamos a raro, no fumes Es malo Ya no hay nada Eso que está ahí, nada No, ahí ya no está mirando nada No, ok Nada importante más Seguirías, ¿para qué? ¿Para quemar el monstruo? Estaba en la sala de conferencias De alguna compañía Parece que alguien las usó Para ser el sincero Ok, para acá Ah, no Está salvado Hay una lámina de vidrio tirada ahí En medio No se rompe el golpearla Quizás no sea vidrio Después de todo No sé por qué Pero el mundo del otro lado Me está llamando ¿Qué? Ay, wey O sea que nomás en el Origins Puedes cruzar el otro mundo Con los espejos Ya ves que el vato Le hace así con la mano Y cruza el otro mundo Ahí te caes A ver qué hay aquí Ey Guardation ¿Qué va a haber aquí? Está cerrado Ok Tengo miedo Tengo miedo Abrázame Ey No es el La gale Venga Ese es el cuadro perdido La primera Vamos a guardar No hay nada más Si está algo aquí No, chido Ok Ok ¿Y esto qué? Bajo el cuadro Hay una leyenda La llama lo purifica todo Junto a estos restos Una persona tal vez Haya el camino al paraíso Este cuadro No, espera Nunca lo había visto Pero de algún modo Me es familiar El cuadro que estaba aquí Ha desaparecido Solo queda la leyenda Este cuadro No se puede cruzar Ok A ver Tenemos un espejo Este cuadro El monstruo Solo me faltaría El sexto piso Bueno pues gente Que buena Habla de hoy De Sennheel 3 Ya saben si les gustó Pues compártelo En temparita Siguiente video De este gran juego De terror Y bueno Cuidense mucho Bye 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 Bye